qué tal amigos de youtube bueno pues como siempre para agradecerles el apoyo que le están dando al canal muchísimas muchísimas gracias por continuar apoyándolo bueno ya somos 54 mil 300 suscritos en el canal por favor sigan compartiendo el canal con sus amistades con sus compañeros de trabajo o sus compañeros de estudios quiero agradecerles a todos ustedes y también en especial a la gente que me está apoyando en patreon a david vara al aula a néstor rodríguez y a david villa muchísimas muchísimas gracias por su apoyo recuerden que en patreon tengo contenido exclusivo que no aparece en el canal relacionado con temas de ciencias de datos y también con temas de machine learning si quieren apoyarme en patreon mi patreon es nicosio y bueno durante este mes pues vamos a seguir trabajando fuertemente con python ya empezamos el curso de python 3.10 para que nos actualicemos con las novedades que trae este lenguaje en su última versión de 3.10 y también como agradecimiento a todos ustedes tengo una oferta para mis cursos de análisis y visualización de datos con python y el curso de machine learning estos cursos se encuentran en nicosio experts les voy a dejar el link en la descripción del vídeo y bueno pues el curso de análisis y visualización con python está en 6 dólares y el curso de machine learning está en 15 dólares que son dos cursos que les van a permitir entrar a este mundo del análisis de datos y también de la parte de machine learning y les quiero comentar que también tenemos cursos profesionales en ciencia de datos y en machine learning donde desde luego se ven estos temas con mayor profundidad y hay una gran cantidad de temas que no se ven en estos cursos los cursos profesionales bueno están disponibles tanto para el público en general como también para las empresas si ustedes tienen una empresa o trabajan en una que esté interesada en utilizar ciencia de datos e inteligencia artificial bueno por favor también contáctenme o si ustedes quieren saber más de cuando se van a aperturar estos cursos junto con otros cursos relacionados con este tema bueno pues les voy a dejar también un link en la descripción para que me llenen un formulario y de esa manera me puedan contactar bueno pues nuevamente muchísimas gracias a todos los que me han estado apoyando y nos vemos en la próxima lección